Segregación. ¿Cuál año, maestro? ¿90 acá? Sí, no el 90. Después, hay otro proceso siguiente en el que estas personas que están fuera se meten dentro. Los más siguen, pero los menos se meten dentro. En la misma escuela. Pero no cambia la mentalidad del profesorado, ni la organización del currículum, ni los sistemas de enseñanza. No cambia nada. Solo le prestan un servicio. Brasil está de acá. Está excluido internamente. ¿España hay alguna cosa así hasta hoy? Sí, ya menos. Y le llama integración. Le llaman integración. ¿Qué pasa a mi madre este vídeo? No. No. De euro. Oh, qué curioso. Y después, todos dentro es más y menos juntos. Menos, más, menos, más. Esta es la escuela para todos. Para todos. Exacto. Y esto se llama inclusión. Así es como yo lo explico. Sí. Después, han puesto colores, o han puesto círculos, han puesto... Para hacerlo bonito, pero así lo expliqué yo en el congreso también. No, 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 no. No puede en libro, no pone en su libro, no. Sí, creo que viene en algún libro mío esto. No sé dónde, pero creo que viene en algún sitio. Y el artículo seguro. El artículo... El último congreso que yo asesiné fue en 2000. No voy a lembrar dónde. Él explicó exactamente. Ah, sí. Ah, sí. ¿O qué iría a hablar acá? Acá. Sí, mira. Y para cambiar de paradigma, yo cogí una servilleta. ¿Sabes lo que es una servilleta? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es una servilleta? Cogí dos servilletas. Dos. ¿Comprenden? Esto es una servilleta. ¿Ya ves? Y esto es otra servilleta. ¿Vale? Dos. Dos. Uno cruzada, otro. Sí. Y aquí yo puse minusvalía. Minusvalía. Y aquí puse la medicina. Enfermo. La psicología. Esto te dice en libro. Retraso. ¿Tienes? Retraso. La sociología. Sociología. Subnormal. La pedagogía. Deficiente. El paradigma es un paradigma deficitario. Sí, maestro. Entonces, yo digo, hay que cambiar esto. Y hay que poner las dos servilletas, pero así. Y digo aquí, no minusvalía, sino diversidad. La medicina. Salud. La psicología. La psicología es diferencia. La psicología. La psicología, normalización. La psicología, normalización. La pedagogía, competencia. Normalización no es una palabra. Como tú, normal. Andrea es lo normal. Y pedagogía, pongo competente. Entonces, el modelo, el paradigma, es competencial. Todo el mundo puede aprender. No existe. El síndrome de Down no es un enfermo. Es una manifestación diferente. De ser humano. Es una condición genética. No, el problema genético. No, el problema genético. No, el problema genético. No, el problema genético. Es otra cosa. Es Ete. Es Ete. Es Ete. ¿Conocéis la película de Ete? Ete. 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 Neotenia. Otro ser. Otro ser. Otro ser. Tiene 47 cromosomas. Es otro ser. ¿Comprendes? Otro ser, claro. Entonces, no es un enfermo. No hay. No tiene ninguna enfermedad. No, no, no. No podemos hablar de genética. Nadie. 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 No es un enfermo. No, no, no. El quiere cambiar esto. No es anomalía. El concepto es este. Es un ser. Otro ser. El aprendizaje. Exactamente. El aprendizaje. El aprendizaje. Se produce genética más entorno. No. No. Genética interactuando con el entorno. Por ejemplo. Esta, esta fue su, su tese. Es doctorado. Mi tese. Hace cuarenta años. ¿Quién, quién dice, digo eso? Bueno, esto lo dice Murray. Lo dice todo. Hay todo lo que es el modelo médico psicológico. Sí. Habla de eso. Ajá. Tú cuestionaste esto. Por supuesto, claro. Esto no es verdad. Porque un síndrome de Down. Antes, es solamente genética. Sí. Antes, acá. Solamente genética. Antes, era un castigo de Dios. Ah, sí. Comprende. Es, fue visto. En una buena época fue visto eso. Claro. Sí. Era un castigo. Hasta hoy, claro. Inesperado. Sí. Bueno. Existe. Existe. Tiene. Muy bueno. Tiene su libro. ¿Tiene su libro? Sí. Todo esto está escrito. ¿Y cómo hacer la, 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 la mudanza de paradigma? Sí. Ah, sí. Eso no es. Cultura. No, eso es cultura. Es ideológico. ¿Quién quiere cambiar eso? El cambio, el cambio. Por ejemplo, no hay políticas públicas. El cambio, el cambio, el cambio no es, no es didáctico. El cambio no es didáctico. El cambio es ideológico. Es más profundo, maestro. Porque es, buscar la armonía entre las personas y la naturaleza. Cuando hay una armonía entre la naturaleza y las personas, hay otra manera de concebir el mundo. ¿Comprende? ¿Sí? Entonces, lo que se pretende es esa transformación. Y hay muchas fuerzas que no quieren cambiar eso. Claro. Entonces, el discurso es ético. No es que aprenden, sino que tienen que aprender. O sea, yo hablo con, yo hablo con Emilia, de Miguel, y me dice que en el colegio donde va Miguel, no le enseña. ¿Cómo que no le enseña? Tienen que enseñarle. A formar una manera. Tienen que, es que. Es ético. Claro, es que tienen que enseñarle. O sea, un niño tiene que aprender a leer y a escribir. Imprescindible. Porque el conocimiento entra por la lectura y la escritura. Si no lees, es un ignorante. Es imposible que se pueda incluir en la sociedad. Tu hermano. Tu hermano tiene que amar la lectura. Porque su actividad mental va a venir aumentando por esa lectura y esa reflexión. Si no... No solamente Whatsapp. Internet. Libro también. Oclaro. Oclaro. No solo oclaro. No, no, no. Porque Dudu lee mucho, pero él lee Whatsapp, lee el colegio de música. Ah, entendi. No. Tienen que leer un libro y hablar. Por ejemplo. Y explicarle el contexto. Por ejemplo. Ayer en tu intervención, tu hermano era un instrumento tuyo. Tú lo ibas dirigiendo. Sí. Tú habías preparado incluso antes lo que tenía que decir, cuándo lo tenía que decir. No, no, porque... Sí, sí, sí. No, no, no. Porque hacemos eso mucho. Claro, claro. Por eso él tiene un instrumento, una rutina. Sí, sí. Pero si se cambia, no sabe qué hacer. Sí. Entonces tu hermano tiene que aprender... La autonomía. La... Lo imprevisto. Sí, lo imprevisto. Sí, lo imprevisto. Sí, lo imprevisto. Sí, lo imprevisto. Si tú, tú, tú te vas, él qué hace? No. Queda perdido. Perdido, absolutamente. Es, la autonomía, segundo lo que él trae, la autonomía no se aprende. No. Se vive. Se vive. Hay que construirlo. Es, lo que aprendemos es lidar con situaciones, problemas, situaciones... Desafiadoras. Claro. Si a gente no compreender esto, no gera un proceso de construcción de autonomía. Y tener salidas. Autonomía es saber vivir lo que está... Es pensar... El modelo, el modelo mecánico, utiliza técnicas. El modelo comprensivo utiliza estrategias. Las estrategias las construye la persona. Las técnicas vienen de fuera. Es cognitivo. Entonces, ella me da una técnica. Entonces, yo soy un instrumento de ella. Sí. La técnica instrumentaliza. Las estrategias te hacen pensar. Eso. Porque... Como hablaste de Messi. Eh? Como ayer hablamos de Messi. Tiene estrategia. Sí. Messi construye una estrategia. Usted construye una estrategia. Sí. Cambió la... Cambió la platea, tú cambiaste... Intencionadamente. De acuerdo con la realidad, ¿no? Por ejemplo. Yo iba... Yo te dije... No a ti no. A Flavia. Me pregunto a Flavia. Cinco minutos antes. ¿Qué vas a decir? Y digo, no lo sé. Pero vi en Jones, vi el arte de transformar la deficiencia en potencial. Y yo digo, ya está. ¿Dónde? ¿Dónde viste? En el par de... Ah, sí. Sí. Buenos días. Buenos días. En la espalda estaba. ¿En la espalda? ¿De quién? De un chico. De Jones. de un chico y entonces yo digo justo el arte de transformar la diversidad en potencial no la deficiencia la diversidad comprende entonces es muy potente esa frase los que estamos aquí somos diversos sí sí y entonces en la ayuda complementaria